Miénteme otra vez, una, dos y tres Lástimame de vuelta que me acostumbré Ya haré como que ya te olvides Como que lo superes Rompeme el corazón, sin sentido y razón Haz que lo sé, tú sepa que en mi estación Ya haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por el que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que por tanto amor te compartí Ya no vuelva, no quiero lastimarme Devuelta, de perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas contigo pedirme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme Devuelta, sin perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas contigo pedirme perdón Y éstame otra vez Al igual que ayer Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por el que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que por tanto amor te compartí Y ya no vuelvas, no quiero lastimarme Devuelta, de lastimarme perdí la cuenta Y si sueñas contigo pedirme perdón Y ya no vuelvas, no quiero lastimarme Devuelta, de lastimarme perdí la cuenta Y si sueñas contigo pedirme perdón Y ya no vuelvas, no quiero lastimarme Devuelta, de lastimarme perdí la cuenta Y si sueñas contigo pedirme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme Devuelta, sin preguntarte perdí la cuenta Y si sueñas contigo pedirme perdón Y si sueñas contigo pedirme perdón Ya pasé más un mes en la cama Extrañándote cada mañana Y ya me están matando las ganas De llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tan orgullo Que se llevo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí Solo para mí te quiero decir Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Me quedó los besos que nos dimos ayer Y el momento entero el próximo bebé Esta noche pesándote desde algo me pasé Andabas perdida Pero ya te encontré Dando vueltas sueltas por ahí Tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este penecí Que pa' estar contigo sé que yo no sé Me enteré que con el penecí Me enteré que con el pura crisis Como jalisco para ti no hay crisis Ya aparecí, quiero verte No te me hagan la difícil Sé que me quieres atender Por más que tenga fama de llamar a mí Y hola perdida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a serte mía Porque un amor así no se olvida Su vida